¿Qué tal fanáticos del ecuabol y notificamos que esta página es para entretenimiento? Alegrías a veces enojos pero así es el deporte dentro la cancha enemigos diciéndonos a veces. Palabras ofensivas pero cuando termina el encuentro, no importando quién fue el ganador. Fuera de la cancha vuelve la alegría a las bromas y se sientan a tomar una cerveza juntos y contamos las penas e incluso contamos nuestra derrota pero no dejamos de buscar culpables. Que por quien perdimos incluso hasta ni el albitro se salva echando de la culpa diciendo que por él se perdió pero hasta ahí y ya todo es diferente porque ya están fuera de la cancha y todo está tranquilo ya saben fanáticos así es nuestro lindo deporte ecuabol y que lindo. Disfrutar entre amigos todos los fines de semana hasta nos llamamos con una alegría. Preguntándonos dónde vamos a jugar boli nos mandamos mensajes en las redes sociales aunque sea para jugar en contra e incluso hasta para perder y cuando ya no contamos con más. Efectivo en ese momento ahí siempre hay un amigo para apoyarnos en las buenas y las malas. Hasta el mismo que te gano te hace el favor de prestarte para que sigas jugando recuerda. Siempre estés donde estés en Nueva York o en el Ecuador o en donde tú te encuentres. Mientras ames este deporte no importará los obstáculos que tengas siempre jugarás ecuaboli. Aunque eso a veces te traerá consecuencias graves si tienes una familia dale tiempo al ecuaboli pero más dale tiempo a tu familia si es que la tienes cuídate porque si tú no te cuidas nadie lo hará por ti. Suerte a todos los fanáticos y amantes de este lindo deporte que es el ecuaboli y llévalo en tu sangre vive disfruta pero no te excedas demasiado. Este fue el anuncio de nuestra página oficial de ecuaboli chichanix hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!